Se registró un aparatoso choque que dejó como saldo una menor lesionada. Los hechos ocurrieron en la avenida Juan de Palafox y Mendoza y la 18 Sur, en donde una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se impactó contra un vehículo particular y terminó arrollando a una niña. Al respecto a la dependencia, a través de un comunicado lamentó los hechos y detalló que la unidad involucrada se dirigía a atender una emergencia. Asimismo informó que el área de atención a víctimas del delito brindará el apoyo necesario a la persona lesionada, la cual hasta el momento se reporta como estable. Hasta el momento, los conductores quedaron en calidad de asegurados para delindar responsabilidades. Una persona de la tercera edad fue atropellada en la Federal Puebla Tlaxcala, frente al rastro municipal de Puebla. El hombre atravesaba la vialidad cuando fue impactado por un vehículo que se dio a la fuga. Su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Paramédicos de Suma arribaron a la zona a brindar atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. Quedó grabado el momento en que dos sujetos intentaban robar las llantas de un vehículo que se encontraba estacionado en la calle 4E de la colonia Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla. En las imágenes se aprecia cómo un vehículo se aproxima a un estacionamiento y descienden dos hombres. Uno vigila y el otro intenta quitar la llanta trasera. Sin embargo, al no poder concretar el atraco, suben al auto y huyen del sitio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla detuvo a dos hombres, identificados como Juan y Ricardo de 42 y 33 años, miembros de la célula delictiva conocida como Los Jaro, dedicada al robo con violencia a tiendas de conveniencia, ya que se han registrado al menos seis atracos en la capital poblana, San Pedro, Cholula y Coautlancingo. Cabe señalar que en esta ocasión, Juan y Ricardo son presuntamente responsables de despojar de dinero en efectivo a empleados de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia, Parque Industrial Resurrección. Eduardo Quiterio, Noti13